Buenas bueno este es un video tutorial simple es para mostrarle a un amigo como se usa el wordpress bueno lo primero que tienes que hacer es longuearte y te va a aparecer este panel de control le va a dar en entrada y añadir nueva como podrás ver aquí te sale todas las categorías, etiquetas, formatos y imagen destacada aquí vas a agregar el título que podría decirse este y en lo demás vas a copiar y pegar todos los relacionados que es la escritura y tu verás como vas a acomodarlo con las imágenes y todo o sea puesto por puesto y yo lo voy a poner exactamente como me lo enviaste aquí estas imágenes que están aquí le vas a añadir multimedia y subir archivo seleccionamos archivo te vas a donde tengas las imágenes y seleccionas las imágenes que vas a subir en este caso tengo dos le va a dar a abrir y automáticamente se irán a cargar como puedes ver aquí están todas las imágenes te van a salir todas y cada una de las imágenes que están que ya se han subido como faltaron aquí imágenes vamos otra vez a subir imágenes y las vas a buscar sería esta y esta esperamos que suban y las vas a seleccionar aquí las puedes quitar y las puedes seleccionar también con control se nos petaqueo pues le das otra vez si se te pasa esto solamente actualizas te va a salir en borradores pero eso si quieres lo dejas así lo que puedes hacer aquí volver a copiar y pegar eso es todo claro si no has copiado otra cosa vas acá y puedes seleccionar con control puedes seleccionar dos imágenes y puedes ponerlas al gusto que quieras al principio al final en el medio en el centro donde desees ¿verdad? como yo me estoy guiando por lo que me enviaste aquí lo voy a poner exactamente como está eso es todo como podrás ver ya está todo aquí va el título y aquí en imagen destacada vas a buscar la imagen que quieres que aparezca al principio como poder decirte esta le das a asignar el formato imagen en etiquetas puedes poner lo que quieras aquí lo que voy a hacer es copiar esto dragón ball zeta fukax 1f añadir y aquí está la categoría reseña o noticias como quieras ¿verdad? también depende de lo que vas a agregar le das a publicar espera que se publique y aquí hay veces que te salen en el bajo de etiquetas unas etiquetas recomendadas cuando no te salen no le agregas nada como podrás ver ya la noticia está publicada ¿verdad? recuerda que al final de cada me faltaron los videos esto se tengo que mostrarte lo aquí le vas a dar a editar si se te olvidan la tengo lenta porque ando grabando por más nada vas al final aquí donde dejaste los links los vas a borrar ¿verdad? te vas a ir a texto y al texto te vas a ir al final donde dejaste vas a colocar los dos videos y como los vas a colocar le vas a dar en compartir insertar vas a copiar esto control c o copiar con el mouse y lo vas a pegar aquí dejas un espacio y así vas a hacer con el otro depende de cuántos videos vas a poner insertamos copiamos copiamos y pegamos como ya esto estaba listo lo que vas a hacer es actualizar cerramos acá esperamos que actualice y listo si quieres ver una vista previa y quieres ver tu trabajo y aquí tenemos la entrada en el blog o web de noticias como quieras decirle aquí están las imágenes como puedes ver todo lo que me enviaste y aquí están los dos videos completo recuerda que al final como lo que hago yo es copiar y pegar yo busco las reseñas que ya tengo tuyas y en una de ellas tengo el nombre tuyo el que siempre tengo que poner al final de cada reseña que me envías para que la gente sepa que fuiste tú el que me envió la reseña aquí lo puedes editar directamente te va a enviar a otro a otro estilo de la web este es uno nuevo actualizado que le pusieron que yo no uso mucho porque en verdad no le veo mucha ciencia es básicamente lo mismo lo único que hago es lo mismo como puedes ver aquí tengo tu nombre y tu twitter lo que hago es copiarlo y lo pego al final como ves no se copio tengo que volver a abrir creo que eso pasa porque no habilite la edición déjame ver pero esto es básicamente así eso es simple, básico y no tiene nada de ciencia como puedes ver solamente son esas cosas publicar, pegar subir las imágenes y listo eso es todo es todo lo que tienes que hacer eso no tiene ciencia y wordpress así de fácil otra cosa que quieras usar wordpress.org es que ese es completamente para diseñadores ya que tienes que usar el CSS que es para crear la página web desde cero aquí está actualizamos esto es para que sepan que fuiste tú el que lo hizo o sea tú me enviaste la reseña y yo la publiqué va a salir a mi nombre pero al final va a decir que fuiste tú el que me lo envió ¿verdad? como puedes ver está todo todo exactamente igual al final está tu nombre y tu Twitter aquí va a salir que el autor fui yo pero cuando empieces a hacerlo tú aquí va a salir tu nombre si quieres editar tu perfil y todo le pones una página web como puedes ver aquí abajo en la esquina izquierda dice la página web y aquí otra página lo mismo los comentarios aquí abajo tienes el Twitter los visitantes la categoría o sea todo también te puedes conectar por esta parte que también si quieres lo dejas conectado y eso es todo o sea básicamente eso es simple sencillo y no tiene mucha ciencia si quieres conectarte tienes que escribir esta dirección web más slash doble v y un admin slash le das ahí y te va a salir para conectarte cuando te conectes te va a salir esta pantalla bueno eso fue todo no sé si el tiempo fue hizo largo porque en verdad no vi cuánto tiempo había y espero que te haya gustado todo el tutorial y puedas aprender un poquito más si necesitas algo más y tienes una duda pues dime saludos